Bueno, buenos días, muchas gracias por participar en este día algo lluvioso, pero bueno, esperado por muchas familias. Hoy vemos acá una feria y una muestra de trabajos de los talleres de formación laboral, de áreas de discapacidad de toda la provincia, como así también de distintas escuelas en la capital que tienen como parte su integración a la sociedad, la formación laboral de todas aquellas personas que tengan inquietudes e intereses en este camino importante que es la inclusión laboral a todas aquellas personas con discapacidad. Nosotros hemos comenzado hace un tiempo largo con el registro de personas con discapacidad en la que ya hemos incluido muchas personas a la actividad laboral. Hoy una muestra, ¿no? Con la participación también de estos talleres de parte de estas importantes herramientas que ponen en manos y conocimiento de personas que necesitan incluirse e integrarse a la vida de todos los riojanos y riojales. ¿Y qué se va a hacer en el interior también este tipo de ferias? La verdad que se hacen. Hoy tenemos la visita de algunas de estos talleres que se realizan en el interior. La verdad que es una buena oportunidad que no solamente tenemos para acompañarnos a ellos, sino también mostrar su trabajo, visibilizar lo que hacen. Por ahí hay mamás o papás que no saben que estos talleres existen en toda la provincia. Entonces es el momento para poder también ser, no sé, incluidos, ser parte, sumarse. ¿Era un pedido o una necesidad, Ministro, de esto? La verdad que las dos cosas. La necesidad de trabajo en la integración del trabajo de las personas con discapacidad es en lo que se trabaja más fuertemente. Por ahí los talleres de formación laboral tienen más tiempo, existen desde hace mucho tiempo. Lo más importante que tiene este programa es la inserción laboral a través del registro y de la formación de oficios para las personas con discapacidad. ¿Hay coordinación entre las empresas? Porque son talleres de inclusión laboral, ¿no? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Son talleres de formación, ¿no? Para la inclusión. Pero nosotros decimos más que inclusión que es para la integración. ¿Por qué decimos? Que nosotros necesitamos una sociedad integrada, ¿no? Una sociedad de iguales, más allá de la discapacidad que podamos tener cada uno. Por lo tanto, tenemos contactos con empresas. Hemos hecho, como decíamos hace un rato, a partir del registro que lo hemos, digamos, comenzado hace ya varios meses y en los que tiene frutos, porque la verdad es que vemos personas integradas. Esto forma parte también de un cierre de año, de las actividades que se vienen realizando. En medida de que la situación epidemiológica nos lo permite, seguramente esta feria se va a seguir realizando con más continuidad. Cosa de poder utilizar este hermoso lugar que tiene la Secretaría de Economía Popular y el gran trabajo que realizan desde el área de la Secretaría de Inclusión para llevarlo a toda la provincia en los lugares donde se requiere. Es necesario resaltar una cosa. Recién hablaba con una de las directoras, lo decía Ramona, sobre el inicio. Yo le decía, el Ministerio se llama de inclusión también y desarrollo social. Ella me decía, esto nació en la gestión de Quintela cuando era intendente, ¿no? Esa continuidad tiene una coherencia también en la gestión. Bueno, sí, sin lugar a dudas nosotros hemos trabajado fuertemente desde hace muchos años en la inclusión de todos los riojanos y riojanas. Hoy nos toca también ser parte de esto, que insisto, tiene que ver más que nada con qué ciudadanos somos, cómo nos integramos a la sociedad, cómo integramos a las personas con discapacidad al trabajo, a la vida laboral, a los estudios, a la formación. Ministra, se realizaron nuevos anuncios en el día de hoy. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¡Feliz! Se lo dice todo. La verdad es que contenta, la verdad es que entendemos que la situación epidemiológica ha cambiado a partir del gran plan de vacunación que existió en la Argentina, que existe en la Argentina, que tenemos que ir con cuidado, obviamente, que los cuidados siguen existiendo. Ayer tuvimos noticias también de que una variante importante ha llegado también a la provincia de La Roja. con el cuidado y la precaución y los protocolos que se tienen en cuenta se pueden captar y, de alguna forma, también cuidar para que esto no avance. Pero, bueno, son buenas noticias para nuestra sociedad, que la verdad es que ha actuado con coherencia, respetando al otro, al prójimo. Porque una de las cosas que no podemos olvidarnos nosotros en este caso es que este virus, cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás. Así, quienes nos vacunamos, también vacunados cuidamos a los demás. Es producto del gran plan de vacunación que lleva adelante en la Argentina de la mano de Alberto y de la mano de Ricardo Quintela en la provincia, que se avanza con un muy porcentaje muy alto de vacunación completa. Ministra, el fin de semana estuvo bastante movido en la provincia de La Rioja con la visita del presidente. ¿Cuál es el balance que se hizo al respecto? Bueno, la verdad que sí. Fue un fin de semana atípico a pocos días de la elección. Creo que nos sentimos, obviamente, orgullosos que La Rioja haya sido el lugar elegido para esta reunión, que nuestro gobernador haya motivado y que la reunión se hiciera en esta provincia, que la presencia de 10 gobernadores en la provincia de La Rioja ha sido importante para marcar, sobre todo, el acompañamiento a este relanzamiento del Gobierno Nacional en el que creemos, los que hombres del interior y que también están a cargo hoy de grandes funciones puedan darle a muchas provincias, capaz que ese pluscito que estábamos necesitando todos. La verdad que confiamos mucho en el presidente, en este Gobierno Nacional y también en quienes, a partir de ayer, son los nuevos ministros para este relanzamiento del Gobierno. Y nosotros, nada, contentos, básicamente, y orgullosos de haber sido. ¿Hay expectativas de medidas que son muy parecidas a las que ya se vienen implementando en el Gobierno de la provincia de La Rioja o que nunca se pararon? Lila La Rioja parece como un ejemplo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, desde la llegada del ministro Arroyo, yo no sé si recuerdan, hubo una mirada sobre las acciones y las políticas públicas con esa inclusión importante de todos los sectores. Nosotros no solamente esperamos eso, sino que lo venimos cumpliendo. Nuestro Gobierno tiene ese oído en el pueblo, no ha dejado de atender a nadie, ha generado medidas a lo largo y ancho de la provincia para promocionar el trabajo, el empleo, pero también para asistir a todos aquellos sectores que han sido afectados, sin ligura a duda, por la pandemia. Pero el Estado ha estado presente, no solamente acompañando a los que más necesitan, sino también a todos los sectores de la sociedad. Ayer lo decíamos, ¿no? Cuando lo escuchamos en voces de un reconocido periodista, que dijo, bueno, cuando uno llega, cuando un gobernador o un ministro llega al poder, tiene que llegar para revertir situaciones de desigualdades, que es un poco lo que vino a hacer nuestro gobernador Ricardo Quintela, un gobernador con una mirada y con un rostro humanista en cada una de sus decisiones. Todas las decisiones pasan primero por la renta social y nunca por la renta económica. Así que, bueno, eso es lo que pensamos, lo venimos diciendo, es un poco lo que nos acompañó también en la campaña y hoy por hoy, bueno, lo hemos reflejado en estas acciones. Ojalá que sea el punto inicial para poder revertir muchas situaciones en la Argentina. Secretario, este ministerio ha levantado la bandera de lo que es la inclusión en todo este trabajo que se viene haciendo con una pandemia de por medio. Cabe destacarlo. Bueno, esto es una herramienta más del gobierno de la provincia de La Rioja, de un Estado que está presente generando estas verdaderas herramientas de inclusión y de igualdad para todos. en la independencia económica también para que este universo pueda mostrar y demostrar que con su trabajo, con su esfuerzo, con su sacrificio puede también tener esa mirada en la independencia económica y en la igualdad para todos. Así que, desde el Estado vamos a brindar siempre las herramientas necesarias para que todos podamos ser parte de este trabajo y de esta tarea que nos incluye a todos. ¿Qué resumen hace con temas de las medidas nacionales? Secretario, hoy justamente medidas que son buenas para la provincia, que son buenas también para los jóvenes, justo un 21 de septiembre también. Bueno, ya hicieron, ya Gaby hizo un resumen. La verdad que estamos esperanzados por las palabras también del ministro del jefe de gabinete, Juan Manzur, donde manifestó la salida ya a esta pandemia con estas medidas. Obviamente nos tenemos que seguir cuidando, obviamente tenemos que ser cautos en algunas cuestiones, pero que ya empecemos a tener libre el tapabocas, de que ya podamos tener acceso a los jóvenes, puedan tener acceso a las discos, a los boliches bailables, a que el comercio pueda seguir acercentando sus ventas, a que los restaurantes puedan tener más acceso a la venta y a las mesas. La verdad que eso, obviamente, es un alivio a la economía de la provincia, a la economía de cada uno de los sectores. ¿Podría haber nuevas medidas a final de semana en la provincia de la Jefe? No, la verdad que todavía no nos sentamos a conversar, por lo menos desde nuestro ministerio, con los otros actores de los diferentes ministerios, pero sí creemos que estamos transitando un camino importante, interesante, las vacunas están llegando, la curva de contagio se está aplacando de una manera muy buena para los riojanos y riojani, en ese sentido se van a ir tomando diferentes medidas para poder llegar a esa inmunidad de rebaño que todos estamos esperando. Gracias. Pablo. Gracias.